¡Hola, Leo! Bienvenidos al canal y vamos a empezar con su lectura para esta semana. Recuerden que todas son lecturas generales. Tomen solo lo que les resuene, por favor. Muy bien, suelten el resto al universo. Y esta carta también quiso salir. Y simplemente para hacerles recordar, Leo, que a partir ya de esta semana nuevamente voy a estar brindando cupos para lecturas privadas y para aquellos que estén interesados. Recuerden que únicamente se puede adquirir un cupo a través de mi página web emperatrizdelgirasol.com los días domingos. Así que vamos a empezar. Ok, vamos, Leo. Aquí está tu energía también. Vamos a empezar con la lectura. Y simplemente agradecerles, de verdad, Leo, por toda su confianza. En la base está una carta muy importante, como ustedes pueden estar viendo. Es la carta que dice autoridad, el arcano mayor número 4, la energía de Aries, también presente. Pero primero voy a empezar con la primera carta, porque creo que aquí está contando una historia de alguien que ve una luz, ¿sí? De alguien que tiene claridad, finalmente. Sobre todo por la carta de luz, literalmente, que se llama la carta del sol, que te representa a ti, Leo. Esta carta que dice el juego de la espera. Recuerden que el 2 de Pentáculos nos habla también de signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Pero la carta del 2 de Pentáculos usualmente nos habla del no saber exactamente qué hacer, ¿sí? Pero en esta carta no tanto tiene que ver eso. Esta carta del juego de la espera prácticamente nos habla del tiempo correcto. De cuál es el momento correcto para que todo lo que nosotros anhelamos, lo que deseamos, finalmente se dé. Si se pueden dar cuenta, es un reloj de arena, ¿cierto? Así que nos está hablando también de que es importantísimo que para que lo que deseamos se manifieste, el foco de atención siempre esté puesto en nosotros, ¿sí? El tiempo es algo que jamás se nos va a regresar. No es algo que podamos comprar. No es algo que podamos, digamos, recuperar nuevamente, si es que en caso lo perdemos. Así que es extremadamente valioso. ¿Cómo es que ustedes, digamos, ocupan su tiempo, Leo, y su energía también? Porque acá lo que nos está hablando es que hay algo de que ya el momento correcto es ahora. Por eso dice el juego de la espera. Porque ya el reloj del tiempo está, digamos, marcando que hay una estabilidad, ¿sí? Sobre todo, ¿por qué? Porque como dije, esta carta que nos representa al arcano mayor del sol, nos habla de la luz. El arcano mayor que representa a ustedes, Leo, la energía de ustedes. Entonces, estamos a punto y a puertas de tener la luna nueva en el signo de Escorpio, que es un signo de agua, pero también viene acompañada de un eclipse parcial. ¿Y esto qué quiere decir? Que las energías están un poquito intensas. Y es normal porque justamente llega acompañada de esta luna nueva y de este eclipse. Todas las lunas nuevas nos hablan de manifestaciones nuevas, de comienzos nuevos, etapas, oportunidades, etcétera. Y sobre todo también de claridad, ¿sí? Una inocencia incluso que se puede volver a recuperar. Pero sobre todo, la carta del sol nos habla de alguien que tiene claridad en la parte mental. Alguien que ve la luz. Alguien que entiende algo finalmente. Pueden muchos ser parte de una conexión divina de almas, llamas gemelas. Y lo digo particularmente por la carta que se quedaba en la base, que es el emperador. El emperador no es un emperador porque mágicamente se hace así Leo, sino que es una persona que ha tenido que pasar por mucho, ha tenido que pasar por muchas lecciones para que finalmente se transforme en esta persona del emperador. Puede ser, recuerden, hombre o mujer. El emperador refleja la energía del divino masculino, una conexión espiritual que, nuevamente lo repito, puede ser hombre o mujer. Simplemente hace referencia a la persona que no estaba lista para estar en la conexión y que simplemente se alejó sin dar mayor explicación. La carta del emperador nos habla de una conexión divina de llamas gemelas y creo que por eso está en la carta del juego de la espera diciendo ya es tiempo, ya es momento de que esta persona despierte y eso es lo que está a punto de pasar. Si es que eso es lo que está a punto de pasar, muy posible que para muchos pueda llegar algún tipo de comunicación. Lo digo particularmente porque recuerden Leo que la carta del sol también no solamente nos habla de un despertar como muy parecida a la energía del juicio, sino también de prosperidad, de armonía, prosperidad de una, digamos de una forma material también, ¿sí? Por eso vamos a ver, Leo, qué es esto que llega para ustedes porque nos están hablando de algo que finalmente se materializa y miren que justamente estábamos hablando que el emperador es una persona que ha pasado por muchas lecciones, ¿cierto? Y esas lecciones usualmente se dan a la distancia. No hay un acercamiento, está el muy llamado contacto cero, se hace presente durante esa etapa en la que ambos tienen que sanar, digamos de diferentes formas, por diferentes heridas que hayan tenido de niños incluso también y por eso la primera carta que sale es el ermitaño, que nos habla de alguien que está saliendo de su zona, digamos de confort, que está saliendo finalmente de una etapa de aislamiento, de silencio incluso también para empezar a comunicarse nuevamente, para comunicar algo, la energía de signos de aire, géminis, libra y acuario para ustedes, Leo, el as de espadas que nos habla de comienzos, estábamos hablando de la luna nueva y de comienzos también, el as de espadas recuerden que nos habla también de nuevas oportunidades, pero sobre todo de noticias, ¿sí? Noticias que ustedes se van a enterar, que muy posible incluso teniendo acá la carta del sol, para algunos muy bien podría ser una oferta laboral que hayan estado esperando ya hace bastante tiempo o incluso algún tipo de viaje, ¿sí? Seis de espadas, nuevamente signos de aire presentes. Leo, la energía de alguien que quiere comunicar algo importante y que muy posible vaya a tomarlos por sorpresa, está bastante presente, ¿sí? Sobre todo porque siento que la etapa del ermitaño, es decir, la etapa de silencio ha durado ya mucho tiempo que los ha empezado a hacer dudar, Leo, ustedes si es que esto de verdad se vaya o no se vaya a dar y de verdad que los va a sorprender. La carta de la torre se está quedando en la base, la energía de cáncer presente también, pero la carta de la torre nos está hablando de algo que llega inesperadamente, algo que ni siquiera tu intuición, Leo, vas a poder, digamos, con tu intuición vas a poder decir, oh, ya. Siento que hay alguien que se va a comunicar, siento que hay algo que está a punto de pasar, tal vez algunos que sean muy, muy intuitivos puedan notarlo antes de que llegue, pero la carta de la torre nos habla típico borrón y cuenta nueva, ¿sí? El eliminar todo lo que estaba mal para construir algo nuevamente desde la base incluso también. Pero, seis de espadas, aquí nos hablan de viajes, tal vez algunos estén lidiando con una persona a la distancia, un deseo, Leo, que se vuelve realidad, la carta de la estrella. La energía de la carta de la estrella nos está hablando también, no solamente de un deseo que se vuelve realidad, sino la intervención divina que está teniendo en estos momentos la energía de muchos de ustedes. Sobre todo la energía de Pisces y de Acuario también presente con la carta de la estrella. ¿Alguien puede practicar yoga, meditación, hacer ejercicios, tal vez? Entonces, no necesariamente, digamos, para verse bien, sino para sentirse bien, ¿sí? La carta de la estrella nos habla, y miren que justo antes de que salga la carta de la estrella estaba la carta de la torre. Y Leo, la carta de la torre es la número 16, y la carta de la estrella, que es un deseo que se vuelve realidad, es la número 17. ¿Qué quiere decir? Que para que este deseo se vuelva eventualmente realidad, es necesario pasar a veces por momentos torre. Es necesario a veces tener ya ese final en las lecciones, ya, digamos, el examen final, ¿cierto? Para ver que de verdad hayamos aprendido algo durante todo este tiempo en distanciamiento, para de verdad saber que hemos aprendido a qué, a ponernos a nosotros en primer lugar, antes que cualquier conexión, antes que cualquier otra persona. Muchos lo han hecho, y es justamente por eso que esta persona también se siente de la misma forma, siente que ya es valiente, que ya tiene coraje, que tiene tal vez el valor, o la valentía, digamos, para poder comunicar algo. Y va a terminar haciéndolo, porque miren que las espadas está quedando, digamos, en medio de toda la tirada. Creo que esto es un deseo que, como dije, aquí salieron dos cartas, las voy a regresar, pero son el 7 de bastos y el 2 de bastos, planes que están todavía en época de planeación, vale a la redundancia. Pero como estaba diciendo, la energía de las de bastos particularmente es un comienzo, es un comienzo que muchos han estado tal vez esperando desde hace mucho tiempo también, ¿sí? Así que, muy bien. Es que de verdad que esta carta quiere mostrarse. Leo, para algunos que pueden estar, digamos, que hayan estado en una época difícil económicamente hablando, eso también, el fruto. Solamente diré que todo el esfuerzo que ustedes han dado durante estos meses pasados, todo el esfuerzo, todas esas lágrimas, todo ese coraje, tal vez todas esas malas noches, las injusticias que a veces vivimos, todo eso está por recompensarse, Leo, para ti. Sobre todo porque creo que han esperado mucho, por eso está la carta del juego de la espera. Y miren que en la base se está quedando ahora la carta del loco. La energía de Aries que nos habla de un salto de fe, de alguien que ya no piensa más antes de actuar, que simplemente va a ir a por ello. Leo, la emperatriz como última carta y el emperador. ¿Qué chance hay? Y miren que después de esta carta, de esta carta del emperador, aquí está la carta del papa que nos habla de una unión espiritual. La energía de Tauro también presenta con la carta del papa. Y es también la energía de alguien que ha aprendido una lección espiritual de una forma, digamos, exitosa. Alguien que se da cuenta de sus errores, que quiere enmendarlos, sobre todo que tiene voz de mando también. Algunos muy bien podrían tener su propio negocio. Tómenlo en cuenta solo si es que les resuena. Pero, Leo, ustedes están en una energía en la que de verdad finalmente van a poder ver cómo tantas cosas que ustedes desean finalmente se manifiestan. Yo sé que a veces es difícil, digamos, de verdad confiar por cómo se ven las cosas a nuestro alrededor. Pero no sabemos qué es lo que pueda pasar mañana. Y recuerden, Leo, siempre que para el universo no hay imposibles. La carta del diablo está en la base, seguido del seis de copas. Creo que ha habido mucha espera. Sí, pero también hay mucha pasión. Muchos podrían muy bien ser llamas gemelas. Recuerden que la carta del diablo no siempre va a tener connotaciones negativas. Depende mucho de la carta que lo rodee o lo siga. Y en este caso, con el seis de copas, algunos muy bien podrían ser llamas gemelas. O incluso estar lidiando con signo de Capricornio, tal vez. Signos de agua también presentes con ese seis de copas que nos habla de conexiones de vidas pasadas. Así que no me sorprendería que muchos de verdad sean un unión espiritual de llamas gemelas. Pero vamos a ver, Leo, de verdad. La carta de la emperatriz, el emperador. Creo que esta lectura se lee por sí sola, por así decir. Esta de verdad que es un unión espiritual. Y me parece... La carta dice, estaremos juntos nuevamente. Recuerden, Leo, que si ustedes están tratando de manifestar alguien completamente nuevo y la carta de estaremos juntos nuevamente aparece es porque nos están hablando de una conexión de vidas pasadas. Como iba a decir, me parece que la semana pasada, Leo, ustedes tuvieron una lectura bastante similar. Aquí está la carta que dice, es tiempo para mí de sanar ahora. Y para muchos eso es justamente lo que ha estado ocurriendo con esta persona. Por eso el silencio, por eso, digamos, el hecho de no comunicarse, el contacto cero, ¿sí? Así que vamos a ver, Leo. Ustedes están a punto de tener algún tipo de mensaje que va a cambiar el rumbo de lo que podría ser sus vidas hasta el momento. Y en la base se queda la carta que dice, estás muy cerca de alcanzar tu objetivo. Y justamente que estábamos hablando de Capricornio, sale la luna llena en Capricornio que dice, el final de un ciclo difícil se aproxima. Recuerden que estamos, este 25 de octubre, estamos teniendo la luna nueva, como ya dije, en el signo de Escorpio. Así que si nos hablan de un ciclo difícil, es porque nos hablan de una nueva etapa. Aquí hay movimiento, tal vez algunos se vayan de viaje, tal vez alguien venga de viaje de visita incluso también. Pero sobre todo que va a haber una comunicación o una conversación, mejor dicho, que va a valer la pena. Aquí en la base se queda la carta que dice, Arpa, gran felicidad. Tal vez algunos vayan a tener incluso mensajes a través de música. Aquí está la carta que dice, Trono, posición de autoridad. Y miren que justamente la carta del emperador aquí se llama autoridad. Así que todo esto no es coincidencia, Leo. Simplemente es una sincronización. Aquí está la carta que dice, Toro, que podría ser la energía de Tauro, pero también me da la energía de ustedes, Leo. Y dice, no retrocedas. Ante la oposición muestra fuerza y fortaleza. De aquí también voy a sacar dos cartas. Muy bien. El mes de junio. Podría ser junio importante, tal vez. Número 6. Esta carta no se dio vuelta, la regreso. Aquí dice abril. Puede ser abril importante también. Y septiembre también. Así que unos cuantos dijes. Y de aquí también. Muy bien. Aquí está Géminis presente. Energía de signo Géminis. Tal vez algunos estén lidiando con un Géminis. O con un Tauro también. Que está por aquí presente. La letra T. Y la letra G. Aquí hay una luna. Y justamente es una luna nueva. Y justo lo que tenemos este 25 de octubre. Es la luna nueva en el signo de Escorpio. Pero si lo voltean. Parece una letra C. Recuerden que las lunas nos hablan de comienzos. Son buenas. Es decir, las lunas nuevas. Las lunas llenas nos hablan de situaciones que ya debemos dejar atrás. Por así decirlo. Pero las lunas también nos hablan de emociones que van a salir a la luz. Secretos que podrían incluso también salir a la luz. Aquí hay una estrella. Un deseo que se vuelve realidad. Junto con la carta de la estrella. Creo que es una confirmación de que hay algo que ustedes anhelan, Leo. Que podría ser algo, digamos, que es en secreto. Que no le han dicho muchas personas. Pero que finalmente pueda empezar a, digamos, empezar en las primeras etapas. Y aquí hay un pequeño conejito. Recuerden que los conejos nos hablan de inocencia. Pero también de inicios, ¿sí? De comienzos. Y finalmente este abanico. Tal vez España o Japón sea importante para alguien. Pero también el verano, ¿sí? Simplemente tomen el mensaje, Leo, si es que les resuena. Espero de todo corazón que esa lectura haya resonado con cada uno de ustedes. Porque miren que esta carta que dice estaremos juntos nuevamente. Y sale la carta de la emperatriz y el emperador. Creo que no hay mejor señal que esa, Leo. Si es que el mensaje ha resonado con ustedes. Los invito a que le den me gusta al video. Se suscriban al canal. Comenten, compartan también si es que lo desean, por favor. Recuerden que hay un pequeño corazoncito debajo de los videos que dice gracias. Que sirve para donar en caso a ustedes lo sientan necesario, ¿sí? Y Leo finalmente sobre las lecturas privadas, como ya dije. Únicamente a través de mi página web los días domingo. Que es la página web es emperatrizdelgirasol.com Así que Leo, mil gracias de verdad por todo su apoyo siempre. Y nos vemos muy pronto.